muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis bueno chicos pues aquí estamos una semana más vamos a hablar un poquito de esas pequeñas noticias que van saliendo durante la semana o las tres cuatro cositas que hay así diferentes y comentaros nada para cositas y no hay mucha no hay mucha cantidad de nueva noticia no aunque seamos comentar un poco bueno pues las dos o tres que no me enrollo venga empezamos esta es la carta que nos ha llegado a los sectores en general bueno básicamente lo que no están explicando aquí es que a partir del lunes que esto es clave chicos a partir del lunes va a haber un test fly no va a haber una semana para que probéis o para si no tenéis todavía el juego de star citizen para poder probarlo durante toda la semana si ya lo tenéis bueno pues podéis invitar a cualquiera de vuestros amigos a que lo pruebe si conseguís un referal os van a regalar una p 52 merlin al menos es lo que dice aquí no sé exactamente porque también he visto esta duda la he visto antes en nuestro discord había uno de los ciudadanos que estaba preguntando si tenía que comprarlo y pagarlos hacerse la cuenta y pagarla durante esa semana o hacer la cuenta en esa semana y después pagarlo más adelante no no está especificado pero lo más probable es que haya tenga que ser en esa semana bueno dicho esto ya sabéis a partir del lunes una semanita de free fly y con varias naves para que bueno para que las puedan probar y la podáis probar porque ya sabéis que aunque tengáis el juego si metéis el código de free fly que saldrá en su momento al introducirlo podéis tenéis acceso a esas naves de que nos dejan así que ahí anotado bien en qué más tenemos aquí este es el anuncio del free fly que te ponen aquí está esta imagen de este estación espacial que por cierto no sé si os habéis dado cuenta aunque ya lo hemos comentado y se ha comentado también en nuestra redes sociales es que crusader 5 creo que era no recuerdo una de las 5 da igual una de estas estaciones espaciales ha desaparecido directamente lo que dicen en el parche es que no está incluida o sea algo que no está pero claro si os habéis fijado hemos subido a ceder la diante poco que se escuchaban ruidos extraños extraterrestres había un aviso un aviso de peligro que llegaba a stanton pero no llegaba correctamente y de repente vemos que ha desaparecido una pedazo de estación gigante casualidad ficción serendipia como dicen los programas bueno pues lo dejo ahí a lo mejor esto es una conspiranoica mía y a lo mejor no es nada a lo mejor es que directamente la han quitado porque daba error y ya está pero bueno yo siempre estoy ahí ya sabéis muy bien qué más tenemos aquí bueno están hablando un poco de qué versión hay ahora mismo funcionando 371 que ya sabéis que ha salido y salió un pequeño hotfix para la 371 también y que resetearon por cierto y nos hicieron la gracia todo el esfuerzo que hicimos y bueno esta foto que ha subido space gamer o sea que es de propiedad de space gamer que está bastante guay y bueno sin entrar mucho en toda la locura de esta diaria nos vamos a ir directamente a la imagen de sneak peak la cual es una bahía de enfermería ya está confirmado o han confirmado supuestamente que esta es la bahía de enfermería que va a tener la cutlass red es decir la cutlass de toda la vida pues la versión red que es la versión de salvamento por así decirlo la verdad es que tiene muy buena pinta yo la veo enorme a lo mejor es que me falla ahora mismo tengo un poco de no veo no tengo bien hecha con las distancias no hay algo pero la veo enorme no para ser la cutlass pero bueno si es la cutlass la es sin ningún problema así que bueno pues ya tenemos aquí las primeras imágenes de cómo va a estar hecha también ya van a ver varias naves a la vez que van a tener esta bahía médica lo cual bueno pues nos deja bastante abierto ya la opción de empezar a empezar a generar ese gameplay de medicina no pero bueno eso es hablar por hablar ahí está vamos a ver siguiente de hoy vamos a hablar directamente de el roadmap que ya sabéis que se ha actualizado esta semana evidentemente vamos a ver también bueno qué es lo que hayan hablado es exactamente lo que han hablado bueno pues nos vamos aquí cambios notables de el 25 de octubre el path finding de los de las naves en 3d de la inteligencia artificial es decir el cómo las naves encuentran el camino correcto a seguir en todo el espacio bueno pues ha sido movida a completada barra puliéndose tanto en squadron 42 como en el universo persistente así que eso es lo único así clave no de todas maneras saltamos al roadmap y vamos a echar un vistazo a ver qué cambios hay no lo he visto todavía así que bueno la 3.7 ya está afuera ya sabemos todo lo que hay vemos que en la 3.8 vamos a ir directamente a lo que son los puntitos que como sabéis es donde hay algún cambio localizaciones microtech sabe que ha avanzado un poco en uva bats también han habido cambios aunque ahora que me fijo 5 de 13 la verdad tengo que admitir que no sé si han metido tareas nuevas y ha bajado o han aumentado o han seguido avanzando en el trabajo de memoria no sabría deciros habría que mirarlo más adelante en estos resúmenes estupendos que hace el ciudadano odyssey que hace unos resúmenes brutales que está muy bien que hemos usado aquí otras veces y que siempre compartimos tanto en twitter twitter como en otras plataformas bien y babach también actualizada en las interiores de las de las rest stop ya habéis visto en este inside star citizen es el último capítulo de noticias que subimos hace muy poquito hablamos un poquito de precisamente bueno de estos interiores entre ellos pues la zona de restaurantes donde habrá pues de esos distintos restaurantes y tal lo cual comentaba precisamente con marshall que me parece muy interesante el hecho de que estos restaurantes dentro de ellos el hecho el hecho de que haya restaurantes implica también que pueda entrar la mecánica también de comida bebida limpieza etcétera un poco dándole ese toque de supervivencia lo cual está muy bien porque si os dais cuenta entre las cositas de coger plantas por ahí poder recoger recolectar las poder llevar una mochila poder empezar a usar este tipo de cosas no sé como que abre abre las puertas a mucha cantidad de cosas bueno por aquí las lunas siguen paradas desde hace ya bastante tiempo así que no vamos a darle mucho vuelto inteligencia artificial como han comentado de ship y hay 3d pathfinding v2 pues policía se está puliendo perfecto el camarero pasamos a como en fps el uso de la cobertura por parte de los npcs 4 de 8 van por la mitad siguen avanzando por aquí siempre está bien lo cerramos rápidamente y por aquí hemos terminado si gameplay que hay nuevo el rework de las áreas restringidas siguen avanzando en el combate cuerpo a cuerpo uno de seis dicen las malas lenguas o dicen los pequeños spoilers y los chivateos que hay por el mundillo detrás de las cámaras que para la cincón va a haber algo muy interesante con respecto al combate cuerpo a cuerpo o sea que a lo mejor esto no es exactamente fiel a la realidad pero bueno ahí lo dejamos pasamos a naves y vehículos la cual bueno pues la prowler ha avanzado la carrac ha avanzado también no recuerdo de memoria pero parece que bastante no ahora mismo de memoria no sabría deciros pero parece que está bien la carrac vaya me juego la mano a que la citizen con va a estar terminada así que por mi perfecto y la cutlas red que aquí vemos que está en preparar schedule que es programada pero ya hemos visto que el interior de la cutlas red que es la foto esa que nos han enseñado del sneak peak esa ya existe de manera que bueno que está más que solamente en preparación pero bueno que más tenemos por aquí pero vamos a cerrar cerrar y cerrar ya está esto es todo lo que hay de la 3.8 han habido bueno pues poquitos avances es normal ahora mismo yo creo que la mayoría de la carga de trabajo la tienen para la citizen con entonces bueno efectivamente van a seguir trabajando en cosas porque son muchos equipos pero no van a ver avances brutales no de cosas aquí en cuanto a nueva batch también ha avanzado un poquito la versión la v2 porque bueno creo que la primera estaba en otro lado y ya está para eso para la 3.9 y para la 40 pues lanzarradas bueno está preparado aquí sin problemas en cuanto a escuadron 42 vamos a realizar así una vista también muy rápida naves y vehículos vale siguen mejorando a la idris y la javelin vamos a ver inteligencia artificial que seguramente estoy está terminado mira los controles de control adicional de lógicas para el vuelo de las de los npcs bueno 4 de 7 el tipos de combate diferentes para fps también se ve que están avanzando el ship pathfinding v2 que ya lo hemos visto antes en cuanto a gameplay vamos a ver que por aquí el combate cuerpo a cuerpo que fijaos fijaos la incongruencia porque en cuanto al universo persistente había había muy mucha diferencia es decir que todavía le faltaba mucho para estar terminado sin embargo aquí en lo que es escuadron 42 tiene 124 de 152 es decir si vemos la barrita pues podremos decir fácilmente así a ojímetro que está a un 80 y tantos por ciento o casi el 90 por ciento para estar terminado o sea que muy bien después el sistema de status v1 para poner las mecánicas para los jugadores mira vamos a ver lo que dicen los personajes los atributos del personaje que incluyen la vida resistencia a niveles de oxígeno y esto será expandido para incluir sed hambre temperatura etcétera es decir esto ya ya está siendo trabajado dentro de escuadron 42 van por la mitad lo que implica que tal y como estaba ayudándole vueltas a la cabeza que para la para el universo persistente estará muy cerca estará muy cerca que más mira npc healing la curación para los npcs está aquí programa programada para escuadron 42 lo que implica que ya yo creo que lo que es lo que os he comentado antes vale y después en cuanto a tecnología ya más importante más nuclear de programación pura y dura simulación de telas que ha avanzado un poquito y por el resto a ver además mejoras en la interacción con de los personajes y poquito más bien seguimos avanzando bueno locomoción un poquito han mejorado mejoras muy y aquí han programado mejoras en las misiones bueno unas unos avances muy muy light muy parecido a lo otro pero bueno ya sabemos ya lo que he comentado ya sabemos en qué se están centrando así que bueno todo mientras siga avanzando por mí perfecto mientras que no haya un parón o no hay un problema grave no hay problema bueno qué más ya en point esta es la revista mensual que le dejan a lo le dan lo que hacen para los suscriptores si estáis en nuestro disco del disco del hangar que bueno tenéis el link en todos nuestros vídeos la descripción de los vídeos primero que tenéis una comunidad que está siempre dispuesta a ayudaros hay mucha gente etcétera bueno vez el publicidad ahora de eso pero que sepáis que están ahí podéis entrar y hay un link que os dirige directamente a al repositorio en nuestro amigo trazos es el que lo gestionaba hasta donde yo sé o al menos es el que cuelga los link y él tiene ahí todos todos acumulados por si los queréis ver de todas maneras también hay una traducción al castellano de esta revista en concreto que es muy interesante se sale un poco de lo habitual y de lo que hablan es todo el rato vas al 90 por ciento de la revista habla del object container streaming de lo que han hecho hasta ahora y de lo que es les está costando hacerlo cuáles son los problemas cuáles son y muy probablemente hagamos un vídeo de ello porque me parece que hay mucha información bastante interesante así que bueno si lo queréis leer está en inglés también está traducido al castellano y si no pues os esperáis al vídeo que lo colgaremos sigue avanzando vamos a ver por último porque creo que esto es lo último ya veis que no hay mucha historia esto es la programación para la citizen con que ya sabéis que falta relativamente poco más o menos un mes no un poquito menos de un mes un mes más por ahí anda vale bueno pues qué cosas me llaman esto lo colgué en un tweet hace poco pero si no tenéis twitter pues ya lo comento de cosas interesantes que podemos comentar aquí bueno van a ver dos escenarios dentro de estos dos escenarios darán sus charlas de los horarios tal y cual y uno pues tendrá que elegir entonces al principio nada más entrar no nada más entrar no pero si la primera la primera charla sería chris roberts en persona hablándonos de qué es lo que está por venir bien hablando un poco de qué está por venir en el propio en la propia citizen con pues bueno son media horita que nos hablan y bien después tenemos aquí una charla sobre cómo ha evolucionado la tecnología planetaria y cómo sigue evolucionando y también de cómo cómo crean los lenguajes o las lenguas alienígenas muy probablemente tanto marcel como yo estaremos en la primera ya que el lenguaje bueno pues es algo un poco más no es menos del juego y más de un cómo se hizo no entonces bueno pues lo cubriremos una vez que salga publicado pero no desde dentro después aquí tenemos dos opciones otra vez el sonido como lo trabajan y después aquí van a hablar largo y tendido de microtech lo cual bueno pues está bien no es increíble pero no estaba seguimos avanzando aquí tenemos el lore makers guide que habla un poco de la narrativa de los de las salidas más más próximas no y después por aquí habló un poco que esto es una de las primeras cosas si lo primero que me llama la atención es evidentemente escuchar a chris over en persona con su movimiento de manos y sus historias de ganas de verlo después lo que da esta charla me parece muy interesante ya que va a hablarnos hablarnos de cómo cómo va a ser esa vida en el interior de las de las cárceles esto ya lo hemos hablado si no lo habéis visto nunca o no lo habéis escuchado hablar antes de ello dentro de star citizen va a haber una mecánica por llamarlo de alguna manera que va a ser las cárceles bien si tú eres un delincuente y no te pillan pues sin problemas si eres un delincuente y te pillan y no puedes pagar porque te piden una cantidad gigante para poder escapar cualquier historia te meten en la cárcel o por ejemplo un cazar recompensas que puede ser un humano también un otro jugador que te logra cazar y te entrega a las autoridades bien pues tú podrías ir a la cárcel se supone que hay dos opciones no que habrían dos opciones que es tú como jugador puedes jugar la cárcel está en tu mano después dentro de la cárcel existir en una serie de misiones en plan sobrevive en la cárcel haz amigos en la cárcel escapa de la cárcel y cosas así o te pueden sacar puedes tener un colega que vaya por ti o directamente tú puedes pagar una un dinero por así decirlo de manera que tu personaje el personaje iría a la cárcel mientras que bueno tú sencillamente has pagado tu multa y tú sigues jugando y eso es lo que se dijo desde hace ya bastante tiempo van a ver si está aquí yo diría que aunque hay más porque esto que se habló pues es pues hablado y punto si está esto aquí significa que hay más no que enseñar lo cual pues me parece muy interesante un punto interesante después otro de los puntos interesantes este es el tercero shoot em up van a hablar un poco del nuevo modo de juego que llega a estar si dicen que es shoot em up es un shooter es fps no de toda la vida me parece muy interesante y hay dos cosas que me mosquean o que me tienen así que es la primera podría ser podría ser espero espero que no en el fondo pero bueno podría ser un a ver si me sale el nombre ahora como el player 1 como el fornite de todo no me sale el nombre ya sabéis de lo que estoy hablando vaya que sólo puede quedar un uno en pie o último un equipo en pie bien hay mucha gente que está en contra de ello ya hablaron hace tiempo cuando estaban de moda lo cuando estaban de moda se ya habló que se sobre diciendo que no había cantidad de gente suficiente como para poder hacer este tipo de juegos pero bueno aquí lo dejamos pueden ser más cosas porque en realidad en star citizen hace mucho tiempo al principio del proceso había un juego no sé si habéis visto o leído el libro del juego de ender o los juegos hay una película hace relativamente poco salió el juego de ender que juegan a una especie de espacio en 3d en gravedad cero en el que tenían que meter una pelota en la otra portería esto se existía dentro de star citizen pero eso algo que se acabó desechando puede ser que vuelva de nuevo puede ser que no bueno es un nuevo método de juego shoot em up la verdad que me parece muy interesante todo lo que sea nuevo me parece perfecto así que muy bien ahora eso sí tengo miedo quiero que lo hagan bien quiero que lo hagan vaya que cualquiera pueda entrar a jugar y probarlo y que funcione bien que funcione fluido que funcione que yo creo que eso es muy muy importante el otro día me estaba echando un star marine y todo me iba perfecto hasta que me encontraba con alguien y en el momento en que me encontraba con un enemigo el juego daba tirones para estas cosas destrozan la experiencia del jugador no entonces bueno espero que lo hagan bien y ahí lo dejo bien siguiente a la vez que esta charla van a estar hablando un poco del todo el proceso de diseñar y meterse a diseñar y empezar a hacer una característica dentro del juego interfaz etcétera bueno ahí lo tenemos aquí tenemos un momento que van a hacer una presentación para que los visores en live stream es decir todos los que estáis viéndolo bueno pues podéis estar a la vez aquí hay un espacio que van a hacer que van a hablar ellos después tenemos arquetipos de armadura en los que bueno van a hablar un poco de cómo se puede uno proteger en el universo bueno ambos van a estar interesante yo creo que probablemente me vaya a las armaduras porque todo lo que hablen aquí va a estar va a estar siendo extremeado entonces ahí no hay mucho problema aquí va a haber un pequeño concurso de cosplay ese de disfraces lo cual pues bien qué más van a hablar aquí un poco de algunas herramientas y una serie de herramientas para editar el universo y aquí o este es otra de las cosas que me llama la atención que es aprende a sobre las new ships esta es esta es maravillosa no es una nueva nave que venga a decir dicen con hay nuevas naves bueno podemos decir bueno y además dice y ayuda al equipo a diseñar una nueva nave más extra no entonces bueno qué espero yo o qué se espera bueno pues evidentemente la carrac se sabe entre comillas que la pistis la nave que va a acompañar a la carrac que va a son pareja que va adentro va a ser presentada es decir que está trabajando en ella y tal y cual esto es un rumor de estos un spoiler que anda por ahí y a lo mejor sacan algo nuevo sabéis que para este tipo de cosas siempre sacan alguna nave terminada nueva para que la gente compre y está muy bien sea todos los años ha habido y me parece bien así que pues probablemente haya alguno por último y definitivamente no menos importante porque aquí donde va a haber chicha de 8 a 9 y media va a haber una hora y media de el keynote de lo que es el cierre de chris roberts aquí es donde vamos a ver ese gameplay vamos a ver todas las cosas nuevas probablemente cosas nuevas planetarias probablemente bueno aquí es donde va a estar toda la chicha interesante de lo que está por venir realmente yo creo porque al final de aquí será donde saquemos la mayoría de las imágenes de fondo de los vídeos que sean mayoritariamente hablados y ya está sinceramente estoy loco de ganas además que creo que sepáis que cuando estemos allí va a ver se van a concentrar un buen número de jugar de youtubers de jugadores de jefes de clan de g de bueno clanes varios mucho una cantidad de hispanos y hispanohablantes grande en la citizen con así que probablemente hagamos hagamos entrevistas hagamos preguntas y bueno va a estar va a estar muy divertido tengo muchas ganas de y ya está hemos terminado chicos pues estas son las pequeñas noticias que hay esta semana espero que os hayan gustado me comentéis lo que queráis y lo vamos hablando si os ha gustado ya sabéis hay comentario suscribiros si no estáis suscritos y poco más en cuanto sepamos más de la semana de free fly vamos a lo publicamos lo haremos tal y cual estoy estoy haciendo un vídeo así para darle un poquito de boom no para que se vea un poquito más bueno un vídeo para las redes sociales y ya está eso es todo chicos ya sabéis like comentario se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chao y